¿Qué pasa? Pues nada, aquí. ¿Qué pasa, Sofía? ¿Qué ha pasado? Eres de Monterrey, Nuevo León, México, ¿eh? Así es. ¿Monterrey es la ciudad? Es la ciudad. Y Nuevo León es el estado. Claro, porque México es Estados Unidos de México, ¿no? ¿O me estoy confundiendo? Ay, ay. Estados Unidos Mexicanos. Sí, ¿no? Ese es el nombre completo, ¿no? Estados Unidos Mexicanos. ¿O me estoy confundiendo? No, estás perfecto. ¿Seguro? No lo hagas para... No, 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 en serio. Pero allí nunca decís soy de... Nadie. Soy mexicana, no. Nadie dice EUM, ¿no? No. Pero yo nunca lo he visto. No, 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 ni yo, es que no se dice eso. ¿En la Constitución qué pone? Estados Unidos Mexicanos. ¿En serio? Sí. Es que fíjate que lo he dicho yo, pero ahora me suena raro. Me suena muy raro. Yo ya no sé si lo estoy diciendo bien o no. ¿Lo podemos buscar en Wikipedia mientras empieza la entrevista? Por favor. Por saber si estamos hablando bien del nombre de tu país o no. Es que me puse nerviosa, ya no lo sé. Yo lo he dicho... Estaría fatal que... Porque, bueno, estaría fatal que yo lo diga mal. Yo es normal que no lo sepa porque... Exacto, pero si yo lo digo mal, sí, no, ya. Ya me estoy rascando la pierna. Cuando me rasco la pierna es... Es señal de que la estás liando. Sí. A ver. En fin, ya no quiero saber. A ver, ponerlo ahí, ponerlo en la pantalla, a ver. Efectivamente, Estados Unidos mexicanos, joder, menos mal. Gracias, adiós. Ok. Ojo, pero ponerme en Wikipedia otra vez. Deberíamos empezar siempre las entrevistas así, mirando en Wikipedia. Pero el escudo de México es la hostia, ¿no? Es lo más bonito que hay. ¿Qué está sujetando el águila? La serpiente. Dale, dale, dale a... No, es un cactus, ¿no? Es un cactus y una serpiente. ¿Qué te parece a ti, Grison? Un crótalo. Es un crótalo, es verdad, la serpiente esa, que es como una especie de cobra pequeña, ¿no? Algo así. ¿Un crótalo? Sí, es una serpiente de cascabel, es de la familia de las víboras. Sí, él sabe. Hostia, Grison de la jungla, ¿eh? Pero está... Pero podría ser por el pelo también. Pero, Sofía, pero está guapísimo. No, no, no lo quitéis, no lo quitéis, no quitéis el escudo, que lo estoy flipando. Pero está chulísimo, ¿no? Me encanta. Yo, es más, o sea, no tal cual, pero yo tengo ganas de hacerme un tatuaje un poco como... Bueno, mi mamá me mata, ¿no? El escudo de México en el pecho. No tal cual estaría, bueno... Ahí tengo una idea, pero... Claro, a ver, es que está guay porque, por un lado, el dibujo es bonito, pero claro, dibujarte el escudo de tu país es muy ultra, claro. Es muy extra, pero... ¿Qué hay más abajo? Dale al scroll, Miguel. ¿Qué hay abajo? Un escrótalo. Un escrótalo. Muy triste. ¿Debajo del cactus? Eso ya no sabemos lo que es, ¿no? Nunca había visto su pie ahí puesto así. ¿La garra del águila? Nunca, es el primer día que lo... Pero siempre ha estado ahí, ¿no? Siempre ha estado ahí. No han actualizado la Constitución, ¿no? Yo creo que siempre ha estado ahí. Pero, ¿y qué es lo que hay debajo del cactus? ¿Qué es? No sé. ¿Tú qué eres de allí? El cactus es una... Parece como... Es una chumbera, ¿no? Son higos chumbos eso, ¿no? Sí. Sí. En el escudo de México hay higos chumbos, ¿eh? Sí. Eso sí que no lo he visto venir. No sé qué es un chumbo. Eso, lo... Lo que hay en el cactus... Eso lo estoy dejando llevar. En el cactus lo que hay es rosa. Yo creo que esos son higos chumbos. Ah, parece. Chumbo es como un... Es un tipo de fruta. ¿Cómo se llama en mexicano eso? Yo voy a decir un... Fruta. No sé. Yo voy a decir como más... Como que parece un... ¿Qué? Un pipicito. ¿Un? Pipicito. ¿Pipicito qué es? Un pipi. Un pipicito. Un pene. Ah, vale. O sea, eso es un chumbo, ¿no? ¿Un chumbo? No. ¿Llamáis... Allí a las pollas lo llamáis chumbos? No, es lo que yo pensé. Que yo pensé que les decía chumbos. Ah, no, no, no. Aquí el pipicito se llama pene o... Pene o polla. Clásico polla. Sí, es lo que se escucha. Pero era... Es que... ¿Sigo con esto o cambio de tema? No, no, no. Estoy bien. Amo hablar de esto. Ponlo otra vez. Amplía. Amplía los chumbos. Es que... Por favor. A ver, ponerlo. Es que eso, pero ¿dónde ves tú un pene ahí? Claro que sí. Nada más que son... O sea, tiene como tres bolitas, pero son... Ah, es verdad. Es como un... Como un pene gordo con tres testículos, ¿no? Gordo y chiquitos. Y que está recién follado, rojo. Es como de un perro. ¿Como de un perro? De un perro. ¿Estás diciendo que en el escudo de tu país hay pollas de perros? Sí. ¿Quieres arreglarlo? No, bueno, que es un escudo muy bonito y que yo me lo tatuaría. Vale, perfecto. Ya está, pues arreglado con eso. Ya está. Con eso está de puta madre. ¿Cómo estás? Es que es verdad que es muy bonito, ya por cerrar el tema. Sí, es muy bonito. Yo es que nunca me había fijado y es precioso. Vale. ¿Quieres que antes de nada pongamos un videoclip tuyo de algo? Sí. ¿Cuál? Me encanta. ¿Cuál es el... ¿Qué single? ¿Cuál es? Bueno, claro. Sí, el single. Disco todavía no. ¿Presentas algo hoy? O sea, ¿a qué vienes? Sí. Bueno, a conocerte, que tenía muchas ganas de conocerte. Encantado, yo también. No, presento mi nuevo sencillo, que se llama Corbata. Corbata. Sí. Corbata. A tu manera, Corbata. Tendremos... Ah, el de a tu manera, ya lo he escuchado antes, sí. Con un chaval, ¿no? Con un... ¿Cómo se llama el chaval? J. Cortés se llama. ¿J. Cortés? Y hay un pasito en el video que yo quería enseñarte antes de tirar el video. Perfecto. Nada más... ¿Qué tengo que hacer? ¿Sabes? La corbata. De hecho, tú la traes... O sea, perfecto. Nada más como que haces así. ¿Cómo así? Ahí está. Es fácilísimo. ¿A lo David Carradine? Sí, facilísimo. Entonces, cuando venga el coro, hacemos así, ya. Hacemos... Pero es que... Esto lo que estás pidiendo es muy difícil. No, no, no. Porque el videoclip... El videoclip lo ponemos a pantalla completa. Ah, no va a estar... Pero igual podríamos... ¿Se puede hacer? Me dirijo a David, nuestro realizador. Cuando veas que va a ir el Chorus, que vuelva a imagen de Plató y yo hago así. Ya, yo te aviso. ¿Se puede, David? Lo tenemos, lo tenemos. Pero, David, cuando llegue el Chorus, ¿eh? Perfecto. Chorus. ¿En qué minuto llega, en qué segundo llega el Chorus? Me imagino que como al 30. ¿Cuál es la frase? The way you touch me... No es cierto. ¿Te sabes tu propia canción? ¿Conoces tu canción? No, viene antes. Ni siquiera es el coro. Es en el precoro. ¿El prechorus? Sí, el bridge. El prechorus es ese. No, no, el bridge no. Ese es otro. El prechorus... ¿Cómo? ¿Qué? Dice... We don't have to talk, vete quitando la corbata. Ah, vale, vale. Pues cuando diga, David, cuando diga we don't have to talk, ahí... Fácil. Y yo hago así, ¿no? Sí, así. ¿Cómo si...? ¿Así? ¿Así? ¿Mejor imposible? ¿Cómo si...? Vale, vale. Sí. Vale. ¿Cómo si al acercarte a por algo en la mesa hubiera metido la corbata en una copa de vino? Sí. Eso es. Vale, pero me estáis preparando esto, pero de YouTube, ¿no? ¿No tenemos el vídeo que han enviado ellos directamente? ¿Lo vamos a poner de YouTube? Ah, no, tenemos... Pero está bien. Pues de YouTube, ¿no? Sí. Vale. Tiene un intro ahí. Vale, vale, pues poned el intro y cuando diga you don't have to no sé qué, ya me saquéis a mí. Exacto. Yo te aviso. Vale, adelante. Aquí viene, ¿eh? Vale. No es cierto, falta todavía. Todavía falta, yo me fui, yo me fui. Todavía no, ¿eh? Sí, me equivoqué yo. Completa, completa. La otra, la otra. Todavía falta. Me queda. Ya viene. Falta un rato, ¿eh? Bueno, pero es que... Si hiciera el puente, como habías dicho antes. ¿Cuánto queda? ¿Cuánto? Pero no hay presión, falta todavía la parte de Jay, después de lo de Jay. ¿Después del chaval? Sí. A ver si llega ya, ¿no? A ver si llega ya lo de la corbata, ¿no? Tú ya lo quieres hacer, ¿verdad? Ya lo quiero hacer, Sofía. Puede que sea tu truco para verlo ese vídeo entero aquí, ¿puede ser? ¿Digo algo? Buen truco, ¿eh? No, pero está... A ver si sale ya, ¿no? Lo de la corbata, ¿no? No, no es cierto. Joder. Súbelo, súbelo. Aquí viene. Vale. ¡Ponedlo, ponedlo! ¡No lo pusieron! Pero ha sido tu... ¿A quién hay que despedir? Ha sido tu culpa, Sofía. No sé por qué no llamamos la resistencia en vez de máquina de relojería. A ver, es que has dicho 50 veces. Ya viene, ya viene. Ha sido Pedro y el Lobo. Sí, 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 no. Bueno, ahí era. Bueno, pero más o menos, más o menos, ¿no? Sí, no, está bien. ¿Conoces la fábula de Pedro y el Lobo? ¿Ha llegado a México? Creo que la conozco, pero ¿cómo era? Lo de que hay uno que tiene ovejas, ¿no? Uno tiene ovejas, un pastor. Ok. Que es Pedro, ¿no? Y hay otro que le dice que viene el Lobo. No. No, el propio Pedro, para hacerle la broma a un amigo, dice que viene un Lobo. Y luego no venía. Y ya había llevado a las ovejas a una ganadería y la de Dios. Y un día dijo... Un día vino el Lobo. Dijo que viene el Lobo, que viene el Lobo. Y dijo, sí. Sí, y mi abuela... No estoy entendiendo nada. Vamos a ver. ¿Será? ¿Será que...? Es una historia que cuando tú dices muchas veces, haces una broma con que pasa no sé qué cosa... Ya, en un momento sí llegó verdaderamente el Lobo y Pedro dejó las ovejas. Y no le hicieron ni puto caso y el Lobo... Sí, él las comió. Merendó. Ya me acordé. Sí. Ya. Y le dijeron a Pedro, claro, es que has hablado mucho. Fue la misma historia. ¿Te gustan las bromas, Pedro? Y te hemos comido las ovejas. Ya. O sea, que sí ha llegado a Estados Unidos mexicanos, ¿no? Exactamente. Vale, vale. Estaba mirando aquí biografía tuya, que normalmente aquí me ponen en el equipo de guión y redacción cosas guays de tuyas, pero la primera pregunta es, ¿pones el pestillo en el baño? ¿Qué es pestillo? El cerrojillo. Ok. ¿Sabes lo que es? Sí, o sea, candado, pues, seguro. Sí. ¿Lo pones? ¿Cuando vas a orinar? No. ¿No pones el pestillo? ¿Por qué lo pondría? Ah, bueno, o sea, hay más gente, a lo mejor no. Claro. Si vas a orinar o a hacer... Si voy a orinar, no. Si orinar me da igual. ¿Y si son cacotas? Ahí sí. Para cacotas sí, ¿eh? Sí. Obvio. Porque orinar te puedes levantar de golpe, pero si son cacotas... Exacto. Es todo un proceso. Y te levantas de golpe, se lía a la de Dios, ¿eh? Sería fácil. Sí, 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 sí. ¿Tú? Es que te iba a hacer una pregunta, porque estoy viendo que manejas el tema escatológico un poco. Sí. Pero no sé... Yo estaba viendo tu entrevista con Anita y básicamente todas las... Les encantó. ¿Podrías con Anita? Es verdad que vino de Brasil. Sí, sí. Y fue todo de cagar. A ella le encanta. Sí. ¿Quieres que hagamos no tanto como con Anita, pero un par de preguntas? A lo mejor un poco, pero igual no tanto. Solo una. Una más. Sí, es que el otro día lo hablaba con un amigo. Si tú has hecho cacotas... Ok. ¿Te limpias sentada o de pie? ¿Sabes lo que digo? Es muy importante esto, ¿eh? Qué buena pregunta. Claro. Yo creo que uno empieza sentado y luego de pie. O sea, sentado a lo gordo. Exacto. O sea, yo no creo que... Sí, es muy buena pregunta. Nunca lo habías pensado, ¿eh? Yo no creo que uno termina de limpiarse sentado. O sea, yo creo que uno empieza sentado y luego de pie. Y luego ya para el detalle fino. Y el final... Ya para la rúbrica. Sí, no lo había pensado nunca. Pues es que es muy importante, claro. Sí, sí, sí. Porque si te pones de pie, ya... Ya es más. Sí. Cuando uno se pone de pie, ya sabes que ya estás por terminar. Claro. Eso es lo que pasa. Eso es. Vale. O sea, que primero de pie, tu consejo a los niños. Primero sentado. Primero sentado y luego ya de pie. Y luego ya si te quieres gustar, quieres disfrutar, de pie. Sí. Vale. Yo te traje un regalo. Vale. Adelante. ¿Dónde está? No lo veo. No sé quién me lo va a dar. ¿Dónde está? Pero es que yo me enteré porque como ves tu programa... Ahí está. Espera, ¿que lo cojo yo? ¿Sí? Vale. A ver. Lo cojo yo, te lo doy a ti y tú me lo das a mí. Y luego te lo doy a ti. Yo es que soy muy protocolario. Gracias. Este... Soy un caballero antiguo. No, me gusta, me gusta. Vale. ¿Qué es? Y bueno, yo estaba viendo tu programa y ayer vi que tenías un orzuelo. ¿Sí? Sí. Se me está quitando. Estoy viendo ahora este... Va mejor, ¿eh? Va mejor. Ya casi no queda, pero un pelín sí. Y quería saber qué te estabas poniendo al respecto. Una crema artesana. Ok. Que me dan en mi pueblo. Ok. Es que yo que soy de México... ¿Sí? A mí me salían mucho... En México decimos perrilla. ¿Perrilla se llama esto? Perrilla. Está increíble. ¿A los orzuelos se llama perrilla? ¿Tienes perrilla? Perrilla. Sí, sí. Tengo una perrilla. Así se dice. Ojo, ¿eh? Bueno, yo antes de grabar un video me ponía muy nerviosa y me salían las perrillas, ¿no? Siempre. Y me dieron un tip casero, que es ponerte un chile. ¿Qué dices, hombre? No, en serio. Es ponerte un chile, lo pones en fuego... ¿Qué dices? No, en serio, en serio. Lo digo en serio. ¿Qué dices, hombre? No, en serio. No, lo digo en serio, en serio. Es muy en serio. Para la gente que tenga perrillas y así, lo pones en el fuego, se calienta y saca una cosa que no me acuerdo cómo se llama, ahorita me estaban explicando, pero te lo pones por fuera y en unas horas ya no tienes más. O sea, un chile ardiendo. Sí. Pero porque te... Claro, porque te quema el párpado. No, es que... Bueno, no quema, no quema. Es nada más como un sentimiento calientito, pero como es natural, saca unas cosas que ayudan a desinflamarlo. Joder. Y te traje los chiles. ¿Y qué me has traído? Te los traje. ¿Los propios chiles? Sí. ¿Y fuego? O sea, antes de venir acá, pasé por ellos. ¿En serio? ¿Lo has comprado a posta? Sí, de verdad. Joder, es que Sofía Reyes me ha traído un chile, de verdad, joder. Esto es la hostia. Aquí, así. Pero te tienes que esperar. No, 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 en serio. Tienes que esperar llegar a tu casa, ponerlo en el comal. ¿Dónde? Y luego te lo pones por encima. ¿Dónde lo caliento? ¿Dónde has dicho el comal? Más en el comal, la puntita. ¿Qué es el comal? Bueno, en el sartén. Vale, vale. Y lo pones ahí por fuera y nada. O sea, caliento la sartén sin nada, sin aceite ni nada. Nada. Y lo pongo esto como... Así solito. A que se caliente un poco, se queme un poco y lo pones por encima. Y me lo pongo aquí. ¿Cuántos usos tiene? Tú lo vas sintiendo cuando se enfríe, vas a ver que se va a sentir muy rico y vas a querer un poco más. Ah, o sea, no solo me va a curar, sino que se va a sentir bien rico. Te va a encantar. No, no, no. En serio. Es en serio. O sea, las cosas que se sienten bien rico, no paro, ¿eh? Sí, no, por eso. Te va a encantar. Vale, vale. Lo voy a guardar aquí que no me lo quite nadie, ¿eh? ¿Qué es eso? ¿Qué me habéis traído? Ah, ¿sí? Hostia, me han traído un... ¿cómo se llama? Un lanzallamas chiquitillo. Bueno, no se diga más. Dios. Dios. ¿Y cómo se apaga? ¿Cómo se para, Juan? ¿A dónde? Pero sale más. Ah, vale, vale. ¿Tienes que la idea de darle a David una cosa con fuego? Pero no lo voy a hacer ahora, ¿no? ¿No? ¿O lo pruebo? Yo diría que sí. Sí. A ver, yo... Lo pruebo, ¿eh? ¿Qué gire esto? Ah. ¿Qué? Nada. Hostia. Ahí está. Dios. A mí me da mucho menos. Es que está saliendo muchísimo, ¿eh? Dios. Este... Ajá. Ah. Te juro que no te traería algo que te hiciera daño, ¿eh? ¿Ah, sí? Sí. Que se queme tantito. Digo, sí. Sí, sí. ¿Así? Sí. Lo estoy rosteando bien, ¿eh? Sí. Muy bien. ¿Así? Sí, así. ¿Más? Pues yo digo que, mira, probemos con eso primero. No, más. Ah, bueno. Vale. Hostia, Dios. No, ya, está muy negro, está muy negro. Tampoco... No, a mí me da mucho miedo eso. Así. Ahí está. En el ojo. Y si me quemo el párpado... Primero toca que no esté ardiendo. Tócate, tócate. Pero es que te lo voy a... Bueno. Está bien. Hostia, quema esto mucho, ¿eh? Vas a ver que vas a sentir muy rico. De verdad. ¿Me prometes...? Sí, pero por afuera. ¿Me prometes por el águila del escudo que se siente muy rico? Fucking promise. ¿Cómo? Fucking promise. Fucking promise. Te lo prometo. Es que quema mucho. Pero con... Tú sabes qué tan caliente está. ¿Está ardiendo esto? Si noto... Noto... Ah. Ah, se siente riquísimo. Te dije. Por arriba, por arriba, por arriba. Pero ¿cómo se siente tan rico esto? Esto se siente... Pero, Sofía, esto se siente riquísimo. Te dije. Y vas a... Y lo sigues calentando y así. Bueno, ya no voy a hacer más ahora porque tampoco quiero dedicar el programa a esto. Pero esto se siente rico, rico, pero... Pero rico, rico, ¿eh? ¿Quieres probar? No, es para ti porque... Es que se te va a contagiar, de verdad. Pues yo voy a tener otra perrilla. Vale, vale. Joder, un aplauso para Sofía que me ha traído la curación, ¿eh? Muchas gracias por esto. Y ahora, ¿qué más? Es que en realidad no hemos hablado de nada, la verdad. ¿Cuánto más llevamos de entrevista, Ricardo? Una vez que hemos repasado ya su trayectoria, nos tendríamos que ir. ¿Te enseño ya...? Sí, tú dime. ¿Te enseño la caja y te pregunto las cosas clásicas? Sí, quiero ver la caja. Vale. Sí. Vale, te enseño la caja. ¿Pero después a mi equipo yo le puedo decir qué hay en la caja? No. Tampoco. No, no. Teóricamente no lo puedes revelar a nadie. Bueno. No se ha hablado de nada en la entrevista de hoy, Ricardo. Hoy ya te las entrevistas con menos contenido. Hombre, se habla de cosas, se ha hablado de perrillas, se habla de cosas. ¿Ya? ¿Así? Sí, 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 sí. ¿Tú puedes ver? Sí. Si quieras, porque no quieras. Pero yo ya lo he visto. Ah, ya lo he visto. ¿Siempre es lo mismo en la caja? No puedo decirlo. Ah. A ver. No me vas a empujar, ¿verdad? No, no, hombre, imagina. Te imaginas, ¡pum! Bueno, no lo sé. Sí, a la hoste, ¿eh? ¿Cuál es la sorpresa? La nariz. Qué intriga. No me está gustando nada esto, ¿eh? Peor de lo que pensé. Qué asco. Esto no es verdad, no. ¡Qué asco! No puedes describir, ¿eh? Cuidado, Sofía. ¿Puedo dejar de verlo? Sí, hombre, claro. ¿Quieres parar? ¡Ay, sí, ya! Pues para, pues para. Hasta ahí, yo creo que está ahí. Joder, qué disgusto te has llevado. Mucho disgusto. Vale, vale. Ya. Me gusta que preguntes, puedo dejar de verlo, ¿eh? Como si... Por favor, señor. No, si es asqueroso. Vale, y ahora, relaciones sexuales en el último mes. Preguntamos a todo el mundo. Cuenta, coito, cuenta masturbación, petting... ¿Masturbación cuenta? Cuenta. Cuenta. Pero cuenta... Cuenta 0,4, creo que era. Coito 1, masturbación 0,4. ¿Cómo 0,4? O sea, que si una... Coito cuenta un punto, masturbación es 0,4, un 40%. Estás calculando, ¿eh? Te va el cerebro a mil ahora. Estoy calculando. Y petting 0,6. ¿Qué es eso? No sé, petting... Pues no sé. O sea, menos de las que quisiera yo. Menos de las que quisieras. Sí, vamos a dejarlo así. Eso es un buen dato, ¿eh? Normalmente nunca han contestado en ese plan. Que es, no voy a decir cuánto, pero menos que las que quisieras. Sí, yo le quisiera. Vale, pues un aplauso para Sofía, que lo está pasando mal en ese aspecto. Muy mal. ¡Aplausos! 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 En Cero, de Movistar Plus. ¡Aplausos! 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 ¡Aplausos!